La cantante Angélica María sufrió una aparatosa caída el sábado durante un concierto en el Auditorio Nacional y dijo que se encuentra bien, aunque con dolor. La cantante Angélica María tropezó con una bocina en el escenario, lo que quedó captado en un video que circuló en redes sociales. Mira el video. Angélica vale bromear tras la caída de su mamá en el escenario en una entrevista para el programa radiofónico de Javier Posa. La intérprete dijo que no podía abandonar el concierto, pues mucha gente la fue a ver desde sitios lejanos. Me levanté y canté. Ojalá que no me suceda, otra vez, porque si duele mucho, me duele todo. Comentó que fue al hospital en donde le sacaron unas placas y le hicieron varios estudios que descartaron alguna consecuencia grave tras la caída. La cantante aún presenta dolor en las costillas, la mano izquierda y en general en todo el lado izquierdo del cuerpo. Precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.m. ¡Gracias!